Enrique Peñalosa le responde con vehemencia al presidente Gustavo Petro. Vamos a ganar en 2026 y a cambiarle el rumbo al país. Desde Ibagué, en una agenda regional que cumplió el presidente de la República, Gustavo Petro, este jueves, 21 de diciembre, agitó su discurso y lanzó una fuerte advertencia de cara a un cambio de su administración. En el evento, durante el cierre del año del sector solidario y propuesta de agenda social cooperativa en la capital del Tolima, el mandatario colombiano lanzó una renga. El pueblo no se rinde, carajo, al afirmar que no llegará un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que ha hecho su administración del pacto histórico. Por esta razón, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, respondió a esas declaraciones del presidente Petro, a quien calificó de cantaletudo, y le dijo que las próximas elecciones presidenciales, la izquierda perderá. Petro sigue con su cantaleta de que cualquiera que esté en desacuerdo con él es extrema derecha. Si es derecha creer que sus reformas les hacen daño a los colombianos de menores recursos, todos los mejores técnicos y académicos coinciden en eso, y que la seguridad y la inversión privada son indispensables para el progreso y favorecer a los más necesitados. Entonces somos muchos los de derecha, y por supuesto, vamos a ganar en 2026 y a cambiarle el rumbo al país. Además, dijo que si ser de ultraderecha como dijo Petro significa hacer todo lo contrario a lo que ha hecho y tratado de hacer Petro en Colombia, seguramente los colombianos votarían por un candidato de esas características al considerar que el país está cansado con el mandatario en la casa de Narín. Se trata de ayudar, apoyar y crear oportunidades de verdad para el pueblo colombiano, generar progreso de verdad como se ha hecho en Corea, Singapur y tantos otros países, dijo. Petro completó 16 meses en el poder y ha estado rodeado de varios escándalos y polémicas que generan un profundo rechazo de la mayoría de los colombianos.